El video que presentamos a continuación muestra el antes, durante y después de la guerra que vivió el municipio de Sinquera en el departamento de Cabañas. Sinquera es una población de origen lenca, que significa Sierra de Piedras y Pacayas. Se encuentra ubicado entre los límites de Cabañas y Cuscatlán, a 75 kilómetros de San Salvador. Sus habitantes se vieron obligados a abandonar sus hogares durante nueve años debido a los constantes ataques de la Fuerza Armada, por lo que consideramos apropiado titular el video El renacer de Sinquera después de la guerra. Don Rafael es un excombatiente que envidió el conflicto armado y es la persona más indicada para hablarnos un poco de los hechos que vivieron durante la guerra. Bueno, Sinquera fue uno de los lugares que, de alguna manera, de los lugares más conflictivos que hubieron dentro del país. Y todo era porque Sinquera prácticamente era como el corredor, verdad, para el norte del país, que era una fuerza, un bastión de la guerrilla, como era Chalatenango. Lo que era también el paso para la zona de Guazapa, para el occidente del país. También era el paso para la parte del frente que conocíamos como el frente metropolitano, lo que era San Salvador. O al igual la gente de Mía y de allá se movía para Chalaten, para diferentes lados, como también para el oriente. Entonces, esa fue una de las características del porqué. Digamos, el ejército y el gobierno le dieron como castigo a Sinquera, digamos, toda una presión de guerra, de destrucción desde los 81, con lo que fue los operativos de tierra a razón, que se le llamaban, que todo era derrumbar las matas de huertas, los árboles frutales. Porque si eso eran plantas, digamos, que iban a producir una fruta y que era lo que la guerrilla en posteriores, o en los momentos de su cosecha, podíamos comer. Entonces, lo que ellos pretendían era arruinar totalmente a Sinquera, para que las personas que estaban en contra del gobierno no tuvieran ningún recurso. Ningún recurso. Entonces, por eso ellos destruían desde los árboles frutales, destruían todo lo que encontraran al paso, al igual a nuestra gente, a los campesinos que quedaron viviendo dentro de, digamos, porque ya nadie podía vivir en los caseríos o los cantones, mucho menos en el pueblo, sino que la gente tuvo que hacer sus propios campamentos, en los ríos, en quebradas, en lugares un poquito más apropiados de poderse esconder. Entonces, y cuando entraban los grandes operativos, el objetivo era capturar a la gente. Los primeros tres años eran incluso de masacrar, matar a la gente, desde los niños, porque los niños, ellos eran los futuros guerrilleros al crecer. Entonces, por eso le llamaron de tierra arrasante, de destruir todo, todo lo que hubiera. En esos tiempos decían ellos también de capturar a la gente, porque manejaron una política como una táctica, de decir, debemos de quitarle el agua al pez, porque en ese caso, digamos, la población que había al interior de acá, era como la que le daba vida a la parte guerrillera, porque era el vivero donde nacían los niños, crecieron, y cuando ya estaban grandes, pues lograban, tenían que agarrar el fusil para ser guerrilleros. La misma gente producían pequeñas porciones de maíz, y a ese maíz le daban un poco a la guerrilla, o podían servir, digamos, de cualquier beneficio que la gente hiciera. Entonces, por eso es que lanzaron esa política. De esa manera, digamos, se fue como ya en Sinquera, hasta el día 8 de mayo de 1983, pequeños grupos de la defensa civil que había de los diferentes cantones, se quedaron a vivir en lo que era el casco urbano de Sinquera, junto con lo que fue una compañía del ejército, y más o menos un aproximado de 60 guardias nacionales que estaban protegiendo lo que era el pueblo. Por orden de la comandancia general, fue que dieron la orden de tomar por asalto y aniquilamiento de esa posición el día 8 de mayo del 83. Y fue así como se dieron como ataques fuertes. El objetivo uno era Sinquera, el objetivo número dos era el Cerro de la Mesa, ya cuando uno viene para acá bajando a Sinquera por el Cantón San Francisco, el objetivo tres era en el Zapote, exactamente donde está la ermita del Zapote, era otra tercera posición, y en Santa Rita que había otra posición del ejército. Entonces eran como cuatro objetivos militares para esa misma noche simultáneamente. Pero si el objetivo principal era Sinquera y la Mesa. ¿Eso era prioridad a capa y espada como hacían, o por consigna revolución o muerte. Teníamos que sacarlos de vida a vida, de muerte a muerte. Y fue así como se quedó, digamos, ya en esta parte libre. Cuando damos ese golpe militar, el ejército dije, bueno, esto ya cobraron mucha fuerza, capacidad militar, ya no los podemos detener. Y fue cuando comenzaron a meternos los grandes operativos, fuertes, como batallones élites, como el batallón Atalacate, el batallón Ramón de Yoso, el Bracamonte, los paracaidistas. Entonces realizaban, digamos, una serie de borbandeos, ametrallamientos, mortereos, con los O-105 que los tiraban desde Hilo Vasco para acá, o desde Fuchicoto para acá. Pero era una presión fuerte a partir de esos años en adelante. Entonces nosotros realizábamos al interior de lo que era esta zona, en verdad, los diferentes campamentos guerrilleros. Pero mantenemos acá un poco la historia de lo que es a... Esa es una trinchera que está ahí, que a unos 150 metros, hacia ese lado, ahí era un campamento. Ahí había un árbol grande, una familia de pan. Y por eso mismo le pusimos al árbol como el campamento del palo de pan, como un nombre del campamento. Y se retiraron los ejércitos extranjeros, pero se quedaron los contras y los guerrieros. Casi quería alizar una nueva bandera, y cambiaron los sueños de libertad por las chequeras. ¡Alto al fuego! ¡Es el fuego! ¡Alto al fuego! ¡Es el fuego! En todo el territorio centroamericano. En febrero de 1991 se da la repoblación por siete familias originarias de Cinquera, quienes se empeñaron en repoblar el municipio con la ayuda de comunidades aledañas. Esto propició la regeneración de tierras agrícolas y potreros, hasta llegar a convertirse, después de muchos años de abandono, en un bosque regenerado, y siendo hoy en la actualidad un atractivo turístico de dicho municipio, que además cuenta con un hostal y un museo que guarda la historia vivida en Cinquera. Hacía tanto de esperanzas de donde un día yo me fui a buscar mi suerte. El tiempo vuela Yo sé que en estas calles yo era un hombre